Música Su melena al viento, era todo su equipaje Partió desde su pueblo, vendió su vida al canallaje Su amiga le decía, vente pa' Marbella Aquí la gente, crece, prospera Metida en el negocio, más antiguo del mundo Vio como aumentaba su fortuna fuera puros Coñe se prosperó, al año y medio Un Ferrari estrenó Coñe se prosperó, al año y medio Un Ferrari estrenó Música Metida en llanarina, se construyó una casa Guarida de ladrones sin espada Acabó la historia, vecina de mi casa Yo por robar gallinas, ella por comprar alhajas Coñe se prosperó, al año y medio Un Ferrari estrenó Coñe se prosperó, al año y medio Un Ferrari estrenó Coñe se prosperó, al año y medio Un Ferrari estrenó Un Ferrari estrenó Un Ferrari estrenó Un Ferrari fueló, al año y medio Un Ferrari fueló, al año y medio Un Ferrari fueló, al año